Es verdad que nos reunimos en la plaza No me importa porque no somos animales de casa Somos, venimos nosotros de la casa Hola, mi nombre es Gustavo Arenuevo, apodado Witty Flop Una vez vine acá a la plaza, me encontré a unos chicos rapeando Y dije, no, ¿cómo puede ser eso? Y me metí ahí y bueno Vengo rimando y tenemos los dones Cuidado que de la jaula salieron los leones Salimos los leones para improvisar Salimos los leones hasta venimos a matar Hermano, estamos en la plaza para improvisar Mi nombre es Francisco Sánchez Soy rapero, cristalero Porque me gustó la cultura Y tener la base para cantar en vez de decir la poesía Me gustó mucho más Yo lo juro y me alegro que tenemos de los pibes del futuro Tenemos los pibes del futuro Tenemos beat, tenemos todo, soltamos todo en la street Esta es la plaza, chilecito, representen la Rioja Espoja Cuando vienen aquí al street, men Y natuurlijko dans la santa Surты seguid Those Y aquí nmsp Graötter Estoy haciendo rap porque lo estoy viviendo O sea a par que como dice uno de mis nc favoritos chiste nc El que vive más escribe más Que sean malas palabras, no importa, porque así me expreso y quedo claro Quedo claro con todas las rimas que vienen en vano Cada vez que vengo demostrando que tengo las palabras son al castellano, hermano Tiro la rima y lo sueno tan sano La vida nos hizo amigos y el hip hop nos hizo hermanos